¡Dale tono, Arturo! Y esta canción pasó en la vida real La historia de Anita y Juan Doce de la noche sale de casa Anita que a su madre contó Que no le viene hace tres meses Y que su novio se marchó En doce de la cena de Caracas La mandan para Nueva York Es que con solo quince años Se ve muy mal la situación A la misma hora en un barrio cercano Juan decide salir Pasando hambre como siempre No tiene ganas de vivir Él cree que Dios no está de su lado Pues la honradez no le da de comer Y ha decidido que esta noche Ya no habrá tiempo que perder Y Calajuan en su mundo va cargando con su pena Alita y Juan van rogando que se acabe esta condena Y por la calle van buscando una razón para seguir Y aunque la adversidad se junte Mañana hay que sobrevivir Y en plena noche van llorando Cansados de tanto sufrir Juntando fuerzas mientras llegan mejores tiempos Para vivir Juan llegó al puente que andaba buscando dos horas Luego de salir Y padre nuestro va rezando minutos antes de morir La ley del no fuerte no sirve de nada Si ves a tu suerte desaparecer Juan decidió esta madrugada Que no verá otro amanecer Anita que viene llorando suspira Y no sabe que hacer Con esa vida que en su vientre Sin su permiso va a crecer Cuando se debate con la muerte Sus ojos nublados no pueden creer Que a pocos metros hay un hombre Que de ese puente va a caer Y en la mitad de la noche Se escucha un grito de otro mundo Anita logra que Juan salve su vida en un segundo Y por la calle van buscando una razón para seguir Y aunque la adversidad se junte Mañana hay que saber Para vivir Y en plena noche van llorando Cansados de tanto sufrir Juntando fuerzas mientras llegan mejores tiempos Para vivir Y este es nuestro grito de esperanza Para todas las personas Que día a día secan sus lágrimas Y luchan contra la adversidad Por eso El mandamiento de Sergio y Lion Los Lázaros de la Salsa Es que pase lo que pase en tu vida Levántate y camina Sigue parante con fuerza Sigue parante Los buenos tiempos siempre se tardan Pero te llegan más adelante Con fuerza Sigue parante con fuerza Sigue parante Con un poquito de fe y amor Con un poquito de fe y amor Sobrevivimos bastante Sigue parante con fuerza Sigue parante Las cicatrices de tu dolor Mi hermano A mi me duelen bastante Sigue parante con fuerza Sigue parante No hay mal que dure mil años Ni corazón que lo aguante Tremenda historia Alfonso con S Te la cogiste No hay mal que dure mil años